Consuelo González, una ex secuestrada de las FARC y su hija, revelaron ante la JEP que según el jefe querrillero Joaquín Gómez, su plagio había sido sugerido por civiles cercanos a ella o a su grupo político. Patricia Uribe. Queremos saber quién fue esa persona que Joaquín Gómez nos dijo que fue allá a sugerir que la secuestraron. Patricia Perdomo, hija de la ex congresista Consuelo González, secuestrada por las FARC en septiembre de 2001, le pidió a la JEP que Joaquín Gómez, ex miembro del antiguo secretariado, revela en los nombres de los civiles que pidieron plagiar a su madre, según él mismo lo dijo. Le preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué secuestra a mi mamá? Si mi mamá no ha hecho nada malo, ya solo le sirve a la gente. Y dice, porque alguien del grupo de ella vino y nos sugirió que la secuestráramos. La hija de la ex secuestrada Patricia también señaló que en enero de 2002, cuando viajó con su hermana al Caguán, fueron recibidas por Joaquín Gómez. Ya la tenemos. Y la única manera de que salga es con el cano. Consuelo Perdomo reclamó la verdad sobre el secuestro. Si fue iniciativa solo de ellos o si hubo unos determinadores distintos, unos terceros interesados en mi secuestro. No es la primera vez que se menciona el hecho de que secuestros de civiles conocidos en la sociedad fueron presuntamente incentivados por mención de sus amigos o rivales políticos, como el secuestro de la familia Turbay de Caquetá, dos de cuyos miembros terminaron asesinados. Esa información la suministraba Fernando Almario y por ende entonces se llegó a la derrota del turbayismo en el departamento. El político Fernando Almario habría motivado el secuestro y asesinato de los Turbay Cote, como lo denunció en la columna de la revista Semana el periodista Daniel Coronel en 2011. Almario fue condenado en 2016 a 10 años de cárcel por dexos con los paramilitares.